Hombre dos, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que soy yo, me quise. ¡Y arriba Juárez! ¡Y arriba Juárez! ¿Verdad? ¡Y arriba Juárez! 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 ¡Ya arriba Juárez! ¡Ya arriba Juárez! ¡Ya arriba Juárez! ¡La muchacha más guapa pa Chihuahua! ¡No! ¡Sí, sí, pongan esa, la chihuahua más guapa! ¡Donde sales, Felipe! ¡Chivi no tendrás así como tú! ¡Ey, eh, chivi, chivi! ¡Chivi, chivi! ¿La, la, la Espinoza? Chivis, Chivis, Chivis 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 Chivis, pon la de Chihuahua La chihuahua, la más guapa Es para ellos, es para ellos, Chivis No, no, no La muchacha de Chihuahua La muchacha de Chula Oye, ¿quién sabe cuál será? No, no, no No, no No No, 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 yo conozco puras perlutas. No, pero medio perlutas. Lleva la chive, llevo la chive. Lleva la chique. Lleva la chive. ¡Lleva la chive, llevo la chive. ¿Lleva la chive? ¡Lleva la ch35! ¡Di! Sí, 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 sí. Hey, 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 hey. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ah que chulo baby cabrón a ver ustedes como están una muchacha chula de chihuahua me dio una machaca una muchacha chula de chihuahua me mandó una machaca una muchacha chula de chihuahua una muchacha chula de chihuahua de chihuahua de chihuahua de chihuahua de chihuahua